chicos para los que jueguéis salvar al mundo simplemente tenéis que darle a la l apoya un creador poner santos 17 barra baja twitch y palante así estaréis apoyando al canal desde este campo y si soy jugadores de battle royale pues tenéis que pulsar cuadrado apoyar un creador ponemos lo mismo santos 17 barra baja twitch y confirmamos así yo se estaré externamente agradecido que pasa chavales muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a este desafío de visita al acecho de black panther panther no panther panther no panther el panther eso no lo hemos visto en la vida verdad tú lo has visto ya la veis por ahí como se mueve mi gordita bueno chicos pues nos centramos en lo que estamos vamos a visitar el acecho de black panther no sé decirlo ya me habéis entendido vamos a visitarlo y vamos a ver cómo se completa el desafío bueno chavales ya estamos aquí y como veis tenemos que saltar ya porque la verdad que el trayecto que el autobús no es el más correcto para poder hacer el desafío ya que estamos muy a la vista y como veis es aquí al lado de campo calicne aquí tenéis digamos el monumento a black panther bien y simplemente tenemos que aterrizar no tenemos que hacer nada más entonces en teoría en cuanto aterricemos que vamos a intentar aterrizar donde el cofre no porque va a cogerse las armas vamos para aquí aquí parece que hay algo vale en teoría tendría que saltarnos ya me voy me voy me voy me voy porque lo estoy visitando y no me está contando no entiendo por qué ahora nos ha contado vale pues en todo caso tenemos que subirnos aquí encima de la estatuilla así que nada chicos si os ha gustado espero que dejéis vuestro like suscribiros si no lo estáis que estamos a nada de llegar a los 800 vamos a ver si podemos llegar antes de que acabe el año y nada chicos yo me despido por aquí muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima